Amiga, 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 ustedes que tienen buena energía, mira, si tú me adivinas el animal que yo tengo en la mano, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, atínale. Si tú me adivinas el animal que tengo en la mano, te ganas la cartera. Un pato. ¿Cómo? Un gato. No, a ver, la chica. Un conejo. No, yo voy a seguir intentando, cuídense. Si me adivinas el animal que yo tengo en la mano, te ganas la cartera. En la mano, ah, acá. A ver, atínale. Sí. Este, un caballo. Un caballo, no, yo voy a seguir intentando. Amiga, si tú me adivinas el animal que tengo en la mano, te ganas la cartera. Atínale. Tú que tienes cara inteligente, vamos. A ver, atínale. Si tú me adivinas el animal que tengo en la mano, te ganas la cartera. Una hormiga. Una hormiga, no. A ver, la chica. Un elefante. Un elefante, no. Yo voy a seguir intentando, vale. Cuídense.